¡Esto es Dippy TV! ¡Dele jurásico a tu casa! ¡Y Cretácico también! ¡Sí! ¡Y hola hola! ¿Qué tal? ¡Les doy la bienvenida a esto que es Dippy TV! Y los saluda su amigo Dippy, el dinosaurio del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental. ¡Y hoy tenemos una pieza de danza! ¡Esto va a estar hermoso! ¡Vamos a ver el cascanueces con Regina Turrubiates Calderón! ¡Ella tiene 11 años y viene por parte de la Academia de Danza Volare! ¡Así que vamos a disfrutar y apoyar a Regina! ¡Así que corre video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!